¿Qué es la ronda número 30? Estoy en la ronda número 30, llevamos 30 rondas, que hacemos todos los miércoles de 11 a 12 de la mañana. Bueno, esto es muy especial porque el que está de presidente está haciendo mucho daño con las personas que no pueden hacer nada, que somos los jubilados, por ejemplo. Hoy nos mueve más que nada el estar movilizados por la defensa de nuestros derechos, de los adultos mayores, defensa del PAMI, defensa del ANSES y lógicamente también estamos repudiando la presencia de Miley acá en Mendoza porque nos vetó un mísero aumento que salió por parte de los legisladores nacionales y vetó ese aumento. Ya con la quita de remedios nos está matando, Miley nos está matando. Somos parte del ajuste de Miley, somos la casta que él tanto dice combatir. Parece que a los viejos no le servimos, no le servimos a Miley. Estamos juntando firmas contra el veto. Esto significa, lo vamos a explicar un poquito, el veto es un derecho que tiene el presidente cuando hay una ley que no le viene bien y al vetarla tiene que volver al Congreso. Bueno, si juntamos firmas para que en el Congreso aparezcan más de un millón de firmas, el veto se tiene que retirar, digamos, el veto ya no tiene peso. Lo que tiene peso va a ser la decisión de diputados y senadores en el Congreso. Sorprendidos, aunque ya de este gobierno no sorprende nada, sorprendidos con el veto de este aumento irrisorio que pretendió la legislatura darle a los jubilados y sorprendidos por el aumento irrisorio y más sorprendidos aún por el veto del presidente. Que se atrevan, digo, a vetar un aumento de un 8% que no significa absolutamente nada en el salario de los jubilados y que además se atrevan a reprimirlos en el momento en que se quejan por el salario de hambre que tienen. Nuestro secretario general nacional junto con la CGT y la CTA nos ha convocado para el día 12 a una movilización frente al Congreso para vetar justamente la ley que ha sacado el Congreso y que mi ley parece que le es demasiado caro el aumento que le quiere dar a los jubilados tan insignificante como los 14.000, 13.000, más todo lo que es la ley de moratoria y todo eso. Así que estamos con nuestros jubilados en este momento y siempre, cada vez que nos necesiten, vamos a estar acompañándolos. Vengo acá a apoyar a los jubilados a pesar de que no soy uno porque sé que el ser jubilado es solo cuestión de tiempo y todos lo vamos a hacerlo en algún momento, ojalá no, ¿cierto? Lamentablemente con la situación del país actual y con la situación sobre todo del gobierno de mi ley que es primero asesina porque justamente lo que está sacando es los remedios a los jubilados, los medicamentos, entonces la verdad que no hay otra palabra para buscarle que no es asesina, está matando a los jubilados con sus enfermedades y con todas las cosas que puede tener y no les da los medicamentos que tienen que tener esas personas. Mientras que sí hay, por ejemplo, un DNU totalmente ilegítimo de 100.000 millones de dólares para la SIDE, para una SIDE que se renovó y que lo único que hace es persecución política. Para mí es muy importante participar porque hay que manifestar la disconformidad con el maltrato que estamos recibiendo en cuanto a que no puede ser que una persona que ha trabajado toda su vida, que ha aportado 30 años en promedio, ¿no es cierto? pensando en que después va a tener una vida medianamente digna, vea esa dignidad absolutamente lejos de sus posibilidades, ¿no? Entonces, todo lo que se refiera a la pérdida de dignidad, uno no lo puede aceptar, así lisa y llanamente, uno tiene que expresar su disconformidad con ese maltrato. Vamos a seguir luchando porque de esa manera nos visibilizamos ante la opinión pública, así que vamos a seguir mientras tengamos fuerzas, estar acá y en todo momento. Los jubilados estamos movilizados, no solamente acá los días miércoles, sino los días viernes en la Plaza de Las Heras y los días martes en la Plaza de Godoy Cruz y una vez por mes nos movilizamos los días sábados en Luján. Jamás hay que mendigar amor, jamás hay que mendigar el llegar a viejo y que lo traten bien. No hay que mendigar nada, no lo merecemos, se merece un sueldo digno, un jubilado, se merece una vida digna, no mendigar, porque eso es lo que están esperando, que mendiguemos. No quiero mendigar nada, no se lo merece, no me lo merezco, no se lo merece usted. ¡Gracias! ¡Gracias!